Me acuerdo de una calle espolvorienta, rojiza por la huella del camino, del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo. De un renumbrón de Zapujay perdido, cuando anunciaba el alma a la mañana, de una sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en la garganta, de un don Pedro Acero y una doña Juana humildes, sobreviviendo a tierras forestales, envejeciendo a todas las edades. Me acuerdo de una villa Guillermina, que fue muriendo lento con el monte, sin sirena, camino y acerrín, detrás del eco solo de su nombre. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Y entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares, que perfumaban mi loca juventud, entre el foliaje de tu selva bravía, porque ilusiones y trace mil caminos, tuve la dicha de amores y destinos. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinal de pacarillos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Despertaba la mañana el trinal de pacífico de los amores fue testigo de mi adiós. ¡Como olvidarte, Villa Guillermina! Sentía en mi pecho latir una esperanza, esos amigos recuerdos de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. ¡Como olvidarte, Villa Guillermina! Y ese tu cielo es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, y el manto eterno que hoy cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinal de pacarillos, El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós.